El senador Ascensión Orihuela Bárcenas calificó de positiva la conformación del Comité Ciudadano para el Seguimiento del Plan Michoacán al término del evento encabezado por el Secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray. Es un comité que debe venir a darle un seguimiento puntual al proyecto que ha diseñado el gobierno federal para apoyar a Michoacán. En este proyecto están incluidas una gran cantidad de acciones de orden económico, que es el objetivo central del comité. El legislador refirió que el proyecto será apoyado desde el Senado de la República. Los legisladores todos tenemos como parte fundamental la gestión hacia las acciones que la ciudadanía estima que son indispensables para su desarrollo o gestiones que realizan determinados grupos de ciudadanos para resolver problemas. El senador enfatizó que se requiere potencializar el valor de la producción y que a su vez se generen empleos que impulsen el desarrollo de Michoacán en un futuro inmediato, por lo cual buscará la llegada de importantes inversiones al territorio. Estaremos trabajando porque haya fuertes inversiones de capitales nacionales o transnacionales, pero yo soy de los que creen y de los que impulsan la economía local. Creemos que con un buen impulso de agroindustrias, de mayor tecnificación en el campo, de más capacidad en la infraestructura del Estado, podemos subir mucho nuestra producción. Orihuela Bárcenas enfatizó, los senadores del Partido Revolucionario Institucional respaldarán todas y cada una de las acciones y proyectos de la federación. Estaremos respaldando las acciones del gobierno federal, promoviendo que las inversiones fluyan, que haya más y que se determine con mucha precisión, con mucha claridad, que Michoacán tiene un gran potencial en el sector agrícola, pecuario y forestal. Comentó que dado el potencial de Michoacán debe existir una gran cantidad de agroindustrias, tal como aseveró el secretario de Hacienda Luis Videgaray. Con información de Felipe Bárcenas, informa Guasar TV.